Nos encontramos aquí en el área de prensa, donde estarán ubicados los periodistas nacionales y locales para cubrir el tercer debate presidencial aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Está con nosotros una reportera, que es Paloma Franco Ceballos, del medio Acento. ¿Cómo ves estos preparativos, Paloma? ¿Qué tal? Mira, me parece muy bien. La sala donde va a ser la producción, la verdad, yo la siento muy pequeña. Siento que tienen otras opciones, hay otras salas donde podrían aprovechar este momento. Pero desgraciadamente está bien, bien organizado. Hay que decir que hay un amplio operativo de seguridad, hay revisiones, hay restricciones. Tiene que uno pasar por los arcos de seguridad e incluso en el teatro tuvimos que pasar por los arcos para poder entrar a dar un vistazo a lo que es el área de televisión donde se hará la transmisión en vivo. Este martes a las 9 de la noche. ¿Cómo viste esta sala, Paloma? Hola, mira, me parece que es muy pequeña, como te había comentado. Siento que hay piezas muy valiosas a las cuales no deberían tocar. Pero pues me parece bien que es poco para levantar el auge aquí de Yucatán. Bueno, pues aquí en Grupo Puro Noticias estamos presentándoles los pormenores de lo que será este tercer debate presidencial en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Un saludo.